Características de una persona deductiva. Se caracteriza por su capacidad para aplicar el razonamiento lógico a situaciones y problemas, extrayendo conclusiones generales a partir de premisas específicas. Este tipo de individuo suele ser altamente analítico y meticuloso, buscando constantemente patrones y conexiones entre conceptos. La mente deductiva tiene una inclinación natural hacia el análisis detallado y el enfoque sistemático, lo que le permite resolver complejidades de manera eficaz y precisa. Además, estas personas suelen ser excelentes en la planificación y en la organización de información, lo que les permite anticipar resultados y tomar decisiones informadas. En contextos tanto académicos como profesionales, su habilidad para pensar de manera estructurada y lógica les convierte en recursos valiosos para cualquier equipo o proyecto. 1. Racionalidad. Se manifiesta en su capacidad para procesar información de manera lógica y coherente, evaluando evidencias y hechos sin dejarse influenciar por emociones o prejuicios. Esta característica psicológica les permite mantener un pensamiento crítico y objetivo, analizando cada situación desde una perspectiva lógica y basada en datos concretos. Su enfoque meticuloso y sistemático les facilita descomponer problemas complejos en componentes más manejables, lo que les ayuda a identificar patrones y relaciones causales con precisión. 2. Meticulosidad. Se refleja en su capacidad para prestar atención a cada detalle, sin importar lo pequeño que sea. Este rasgo les permite descomponer problemas complejos en partes más manejables y revisar cada una con detenimiento. Una persona meticulosa observa y anota detalles minuciosos, lo que le ayuda a evitar errores y a descubrir conexiones y patrones que otros podrían pasar por alto. Este enfoque detallado y cuidadoso asegura que cada paso en su proceso de pensamiento sea preciso y exacto, llevando a conclusiones bien fundamentadas y lógicas. 3. Capacidad analítica. Se manifiesta en descomponer problemas complejos en partes más manejables, lo que les permite entender cada componente de manera detallada. Tienen una habilidad especial para identificar conexiones y patrones que otros podrían pasar por alto. Además, su enfoque es muy organizado y lógico, lo que les permite mantener la objetividad y no dejarse influenciar por las emociones. Son extremadamente detallistas y pacientes, dedicando el tiempo necesario para asegurarse de que sus conclusiones sean precisas y bien fundamentadas. Esto les permite tomar decisiones informadas y racionales, basadas en un análisis cuidadoso y exhaustivo de toda la información disponible. 4. Paciencia. Es una cualidad esencial, ya que la resolución de problemas complejos y la formulación de conclusiones lógicas requieren un enfoque meticuloso y tiempo considerable. Estas personas entienden que el análisis detallado y la revisión de datos no pueden ser apresurados, la prisa podría llevar errores y conclusiones incorrectas. La paciencia les permite mantenerse enfocados y perseverantes, revisando cada paso del proceso deductivo minuciosamente, y asegurándose de que cada pieza de información sea evaluada adecuadamente. Esta cualidad también les ayuda a mantener la calma y la claridad mental en situaciones de alta presión, permitiéndoles abordar problemas con una perspectiva ordenada y racional. 5. Objetividad. Implica la capacidad de evaluar información y situaciones de manera imparcial y sin prejuicios. Estas personas son capaces de separar sus emociones y opiniones personales de los hechos, lo que les permite tomar decisiones basadas en datos concretos y evidencia sólida. Su enfoque desapasionado y racional les permite considerar todas las perspectivas y posibles soluciones, evitando caer en sesgos cognitivos. La objetividad también facilita la evaluación crítica de las propias conclusiones y la disposición a corregir errores cuando se presentan nuevas evidencias, garantizando así un proceso deductivo preciso y fiable. 6. Memoria robusta. Lo que significa que puede recordar y utilizar de manera efectiva una vasta cantidad de datos, hechos y patrones previamente observados. Esta capacidad les permite acceder rápidamente a información relevante y aplicarla en el análisis de nuevos problemas, facilitando la identificación de relaciones y tendencias ocultas. Su memoria robusta no sólo les ayuda a retener conocimientos específicos, sino también a integrar y sintetizar información de diversas fuentes, lo cual es esencial para realizar deducciones precisas y fundamentadas. 7. Habilidad para prever consecuencias. Ya que implique una capacidad avanzada para anticipar y evaluar los posibles resultados de diferentes acciones y decisiones antes de ejecutarlas. Esta habilidad se basa en una combinación de análisis lógico, experiencia previa y un profundo entendimiento de las relaciones causales. Utiliza su pensamiento estructurado y su capacidad de abstracción para mapear diferentes escenarios y predecir los impactos a corto y largo plazo. Esta previsión no sólo les permite tomar decisiones más informadas y estratégicas, sino que también les ayuda a mitigar riesgos y planificar con mayor efectividad, garantizando así resultados más favorables y evitando consecuencias negativas inesperadas. 8. Propensión a la planificación. Tienen una fuerte tendencia a planificar porque buscan estar bien preparadas para cualquier situación que pueda surgir. Esto significa que pasan tiempo analizando toda la información disponible y pensando en diferentes escenarios posibles antes de tomar una decisión. Les gusta tener un plan detallado y anticipar problemas antes de que ocurran, para poder diseñar soluciones con antelación. Este enfoque les permite sentirse más seguros y en control, y les ayuda a manejar las situaciones de manera más efectiva y eficiente. Además, su capacidad para prever obstáculos y planificar soluciones les permite adaptarse rápidamente a cambios inesperados, lo que es una ventaja significativa en entornos complejos y cambiantes. Esta propensión a la planificación no sólo mejora su capacidad para resolver problemas, sino que también les proporciona una mayor tranquilidad y confianza en sus decisiones. 9. Autorregulación. Manifiesta en su habilidad para controlar impulsos y emociones, manteniendo la calma y el enfoque incluso en situaciones de alta presión. Esta autoregulación permite que su proceso de pensamiento lógico no se vea afectado por el estrés o la ansiedad, facilitando un análisis preciso y racional de la información. Además, esta característica les ayuda a perseverar en la resolución de problemas complejos sin rendirse ante las dificultades, manteniendo un enfoque constante y disciplinado hacia sus objetivos. 10. Optimización de recursos. Se refiere a su habilidad para utilizar eficientemente los recursos disponibles, tanto materiales como cognitivos, enfocándose en la información más relevante y descartando lo superfluo. Esta característica psicológica implica una capacidad para priorizar datos y esfuerzos, evitando distracciones innecesarias y manteniendo un enfoque claro en los elementos esenciales del problema. Al gestionar su tiempo y energía de manera efectiva, estas personas maximizan sus resultados y minimizan el desperdicio, permitiéndoles llegar a conclusiones precisas y soluciones prácticas con mayor rapidez y menor esfuerzo. 11. Discreción. Se manifiesta en su capacidad para manejar información sensible con prudencia y cautela. Esta habilidad psicológica les permite evaluar cuándo y cómo compartir detalles cruciales, asegurando que se mantenga la confidencialidad y se protejan de intereses estratégicos. Su juicio agudo y su sentido de responsabilidad les llevan a comunicar sólo lo necesario, evitando divulgaciones prematuras o innecesarias que puedan comprometer su posición o resultados. Esta prudencia no sólo refuerza su credibilidad y confiabilidad, sino que también les otorga una ventaja en situaciones complejas donde la información es poder. 12. Capacidad para predecir comportamientos. Se fundamenta en su habilidad para analizar patrones y comprender profundamente las motivaciones humanas. Esta característica psicológica implica observar y evaluar meticulosamente las acciones pasadas y presentes de individuos, identificar consistencias y aplicar principios lógicos para anticipar futuras conductas. Utilizan una combinación de empatía cognitiva para ponerse en el lugar del otro, pensamiento analógico para comparar situaciones similares y pensamiento contrafactual para considerar diversas posibilidades. Su habilidad para manejar la ambigüedad y la flexibilidad cognitiva les permite ajustar sus predicciones a medida que surgen nuevos datos, lo que les brinda una ventaja en la planificación estratégica y la toma de decisiones informadas.